Todos los trabajadores que hacen posible que estemos aquí Hicimos una prueba de sonido larga y bonita para ellos Así es Eso, gracias a todos Y eso, pues, Giorgio querido, gracias por... Chicas, chicos ¿A dónde se fue, Giorgio? Gracias por estar con nosotros como hace miles de años ahí en la foto Y dice así De Richard Rojas, inmenso e inolvidable en el corazón de todos nosotros Linda Laminga ¡Bravo! 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 Recuerdo ya que el gallo dije que el amanecer Se prepara la pared a la muchacho A trabajarla hoy como ayer Será la noche más linda, más linda la Chinoé, linda, más linda la amiga de Chinoé. Y por la tarde, se armando en pieza, ya está en la casa con tu señor y te preparó. Con un jurado que ya bendijo, el señor cura, y con el canto de la guitarra con su arco de Dios. La noche más linda, más linda la amiga de Chinoé, linda, más linda la amiga de Chinoé. Y por la tarde, se armando en pieza, ya está en la casa con tu señor y te preparó. Con un jurado que ya bendijo, el señor cura, y con el canto de la guitarra con su arco de Dios. Y cuando cantan los brillos, llegando el atardecer, se termina de acordar. Con un jurado que ya bendijo, el señor cura, y con el canto de la guitarra. Linda, más linda la amiga de Chinoé, linda, más linda la amiga de Chinoé. Linda, más linda la amiga de Chinoé. Muchas gracias de todo corazón.